Pero antes tenemos que irnos con nuestro móvil en vivo. Tato Vega, adelante. Gracias, estudio. Seguimos recorriendo esta hermosa Bienal 2022 de la ciudad de Resistencia. Y en esta oportunidad nos encontramos con uno de los colaboradores principales y que quizás, casi podemos decir que nació con la Bienal de las Esculturas. Él es Alejandro Pérez. Vamos a darle un muy buen día. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días a ustedes, a la audiencia. Sí, es verdad lo que decís. Yo me inicié en el año 1988 con el primer concurso nacional de esculturas. Así era. Y era en madera. Y eran maderas diversas. Después, con los años se fue transformando ese concurso hasta que se tomó el material Urunday. Y de ahí también que viene el nombre de la Fundación Urunday, ¿no? Y hace 34 años que se podría decir que estoy siempre colaborando, prestando desinteresadamente mi colaboración porque mi unificación con el arte viene también de familia. También tuviste una relación muy estrecha con Fabriciano. Y era como un padre para mí. O sea, es hermano de mi padre. Y bueno, por supuesto, con Humberto, que los dos son referentes de la escultura chaqueña. Y bueno, ahora nos está quedando Humberto. Así que, sí, para mí es más que importante. Es una emoción estar acá. ¿Continúa el legado? Sí, seguro que sí. Y con mucha fuerza. Se nota la presencia acá. Seguramente te habrá tocado también tomar algunas determinaciones o estuviste en algunas determinaciones, por ejemplo, como cuando se trasladó de la Plaza 25 de Mayo hacia el Domo. No, porque en realidad esas determinaciones las tomó la Fundación Urunday, que es una comisión. Creo que son los ocho los integrantes, si no me equivoco. Y bueno, ellos toman las decisiones. Y por supuesto, esa decisión, a lo mejor en principio supongo que era sido de Fabri, porque él siempre tenía esas locuras lindas, a las cuales se encontraba con varios no seguramente, pero después se veían los resultados. Y acá está demostrado el resultado con un Domo al Centenario y un parque 2 de Ferreros que está todo renovado y que está mucho más amplio y que la convocatoria de gente es el doble o el triple de la final anterior, de la final tan esperada, la del 2020, que no pudo ser. Y bueno, que ahora, gracias a Dios, estamos de vuelta. Por último, Alejandro, contanos, ¿qué funciones estás cumpliendo? Sos multifunción dentro de esta organización, ¿no? Somos tres escultores que estamos colaborando. Somos colaboradores de los escultores del certamen internacional, solamente estamos para el mármol. O sea, ellos nos piden que asistemos con algún corte o con alguna colocación de resina o un pulido y ahí estamos, para lo que ellos necesiten. La idea es que la obra la haga el artista, pero ellos pueden tener asistencia técnica de parte nuestra y también de la gente del pañuel que colabora, por ejemplo, en el cambio de ubicación de la obra, porque estamos hablando de mármol, que pesa muchísimo, y ahí necesitamos otros equipos técnicos para dar la vuelta. Y bueno, sí, colaboramos todo el tiempo. Te queremos desear mucho, Alejandro, te dejamos seguir trabajando. Sabemos que seguramente debes tener tu tiempo muy cronometrado estos últimos días, ya de cara al final de la Bienal. Gracias a ustedes. Sí, es verdad, el tiempo ya son las últimas instancias y el cierre de muchas obras, aunque hay obras que ya prácticamente están definidas, pero los ajustes se van a ver mañana seguramente. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Que les vaya bien. Bien, ahí tenemos la palabra de Alejandro, uno de los coordinadores y quizás uno de los motores de la Bienal 2022, digo, en esta edición de El Legado. Volvemos a Estudios.